Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia, el día de hoy tenemos un episodio muy esperado. Personalmente es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. En México tenemos grandes personajes, pero está de sobra decir que tenemos al más grande freestyler de todos los tiempos, Mau el asesino. Mi hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué gusto verte, hermanito. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. La verdad que me llena de emoción el escuchar a que me consideren así. Muchas gracias. Uno se acostumbra, Mau, a... Digo, porque tú sabes más que nadie que todo mundo te considera ya esa figura. Pues yo creo que no es como que te acostumbres, sino pues luchas por llegar a ese punto y pues cuando ves que se logra reflejar, pues tratas de mantenerlo, ¿no? Yo creo que no es como que te acostumbres, sino pues que lo ves como pues un fruto de una recompensa, ¿no? De lo que has trabajado porque creo que va... Obviamente va más allá de lo que hacemos, ¿no? Yo en mi caso lo hago porque me gusta y aunque no ganara nada lo seguiría haciendo. Pero sí es como un plus, ¿no? El hecho de recibir el reconocimiento, de recibir los trofeos, por ejemplo, pues ya es como una manera, digamos, tangible de sentir esos logros. Oye, Mau, yo como que en muchos sentidos te visualizo a veces como un atleta de alto rendimiento. En muchos sentidos. Obviamente es arte lo que tú haces, pero de una u otra forma, ¿cómo trabajas la fortaleza mental? Porque el performance que tú haces es diferente a veces al que un artista convencional hace. Hablando puntualmente del freestyle, por supuesto. Este, pues fíjate que sí, es como los deportes de contacto. Yo creo que no es para todo el mundo, ¿sabes? A lo mejor todo el mundo puede practicar, no sé, digamos, fútbol. Que a mí me encanta el fútbol y a lo mejor no todos tienen las capacidades y las habilidades, pero no es algo en lo que, pues, te puedas morir, ¿sabes? Así es de una intervención. A menos que tengas muy mala suerte, ¿no? Claro. Y que choques con el poste o cabezazo, no sé. Pero me refiero a un deporte como lo es el box, como lo es las artes marciales mixtas. Pues no me puedo meter yo a decir, a ver, vamos a jugar una cascarita de artes marciales mixtas con un güey que sepa, ¿no? Cosa que sí puedes hacer con alguien de fútbol y, pues, hasta te diviertes, ¿no? Aprendes. Entonces creo que el freestyle tiene un poquito de eso, en lo emocional, en lo psicológico, que no todo el mundo puede recibir esos golpes, ¿sabes? Porque tú puedes dar golpes fuertes, pero también los recibes y esos también te afectan, ¿no? Y a lo mejor no te afectan físicamente como lo comentaba en un peleador, ¿no? Que puedes, pues, a lo mejor quedar lesionado de alguna forma, pero, pues, sí te lesionan el alma, ¿no? En las batallas. Que puede ser más fuerte. Sí, puede ser más difícil de cicatrizar. Entonces no es para todos. Hay mucha gente que no aguanta la presión, que son muy buenos y que dicen, ¿sabes qué? Yo hasta aquí no quiero, a lo mejor no quiero seguir en esto, voy a alejarme de las batallas. O sí voy a seguir, pero es algo que no disfrutan mucho. Y hay gente que lo disfruta, ¿no? Yo, la verdad, lo disfruto mucho. Sí, hay momentos en los que, pues, te pegan los golpes que te tiran y también las consecuencias, ¿no? Como las redes, como, no sé, pues, lo que venga después y alrededor. Las críticas, los aplausos también, ¿no? Pues, todo te retroalimenta. Pero me considero alguien que disfruta mucho el hacer la batalla, el hacer un combate de ese tipo. Y también soy alguien que no, no sé, que no se limita, ¿sabes? Cuando no es como que, ah, no, este, yo no hago este tipo de estilo, no rapeo sobre este tipo de ritmo o no me meto a este tipo de competencias, ¿sabes? Como que siempre traté de ser como todo terreno y creo que eso es lo que me ha hecho que me consideren así, ¿sabes? Terrenator. Como terrenator, ahorita soy el terrenator. Oye, Mau, Nesa, háblame de este, pues, de esta producción que traes ahora. Salió en octubre, pero bueno, sigue bastante vigente. No, Nesa acaba de salir ahorita. Nesa salió ahorita, perdóname, el sencillo, la producción salió en octubre. Sí, digamos, los sencillos que empezamos a sacar de este material, todavía no sacamos el disco, lo vamos a sacar ya a mediados de año, que ya falta poquito. Pero sí, este material, Nesa, es, pues, digamos, una muestra del hip hop clásico, ¿sabes? Como vieja escuela, como este rap de la costa, de la West Coast. Se siente como ochentero incluso, ¿no? No, ¿sabes? O sea, como con todo este estilo. Y la verdad que colaborar con una leyenda como lo es Kid Frost, que representa tanto para el rap en español, para el hip hop en general. Y también conocerlo, convivir, porque es algo que me, que la verdad me llevo mucho de este disco, que más allá de los resultados que pueda generar, los impactos, el hecho de convivir en el estudio con grandes leyendas que admiro y ver cómo trabajan, ver cómo graban, ver cómo escriben, ver cómo se desenvuelven en un estudio, que ellos escucharan mi rap, que me dieran una opinión. Eso fue como que lo que más me, ¿sabes? Me llenó a mí de todo este proceso de grabar el disco. Y, bueno, en Nesa, pues, podemos ver ese reflejo. Y me gustó que lo grabamos en mi barrio, ¿sabes? Prácticamente ahí en mi calle, que es algo que casi no había hecho yo, como utilizar mi entorno cercano. Entonces me gustó que en esta producción usáramos esos visuales. No, y digo, aparte, al final del día tú eres una, lo platicamos ahorita fuera, tantas figuras de Nesa, pero tú ahorita, contemporánea, debes de ser la más fuerte. Híjole, no sé. Digo, me atrevo yo a decirlo externamente, pero tal vez a un nivel general, ¿no? Porque yo sé que internamente en el barrio siempre hay muchos, pero ¿qué se siente representar a Nesa en este sentido? No, pues bien, siempre muy orgulloso, ¿no? Es algo que siempre yo digo y la verdad que no lo digo como que por compromiso o para que me reciban bien. La verdad que no, siempre lo digo de todo corazón y siempre me siento muy orgulloso de ser de ahí. No sé, como que es algo que me nace decir, ¿sabes? Es como que ahí conocí el graffiti, ahí conocí el skate, ahí conocí el rap, ahí conocí grandes raperos, grandes artistas, grandes atletas también. Las paredes, ahí conocí todos los grandes exponentes del graffiti de los noventas, de los dos miles. Entonces, pues como que para mí es, me siento muy afortunado de haber nacido ahí porque no sé si no hubiera nacido ahí, si me hubiera empapado de todo esto y no hubiera llegado a donde estoy, ¿sabes? A lo mejor me hubiera empapado de otras cosas y me hubiera hecho así a mi entorno de otra forma, ¿sabes? Si mi entorno hubiera sido otro. Entonces me siento yo muy afortunado, ¿sabes? De ser de ahí, por eso lo digo tanto. Oye, en este sentido, Mau, ¿tú crees que puedan haber raperos genuinos que no pertenezcan necesariamente a un barrio? Sí, claro, yo creo que sí, pues muchos deben de ser. Yo realmente, por ejemplo, sí soy de un barrio, pero no soy como que un pandillero maleante. No, claro, pero de una u otra forma creciste viendo las calles. Sí, 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 pues sí, o sea, tenías que tomar la combi como quieras, ¿no? Entonces, pues ya con eso ya tienes una gran exposición a todo. Entonces, yo creo que en cuanto a habilidades y todo eso, pues obviamente, ¿no? Y aparte, pues puedes decir muchas cosas, ¿no? En el barrio se ve mucho porque hay muchas cosas que decir y aparte es algo que es como cultural el hecho de las artes urbanas, ¿sabes? O los deportes urbanos, el hecho de hacer graffiti, como te digo, el hecho de hacer skate, el hecho de hacer, no sé, hasta parkour, no sé, este tipo de cosas que se hacen en los parques en el barrio, pues es como más cultural incluso, ¿sabes? O sea, te juntas con los amigos, se reúnen y hacen graffiti, ¿no? O sea, ya no es tanto como que te guste, investigues y vayas a buscar una institución, sino el mismo barrio te va envolviendo con todo eso. Oye, Mau, ahora, hablando de este disco que sale este año, ¿en dónde lo grabaste? ¿Cómo fue el proceso de hacerlo? Lo grabé en Los Ángeles con un productor que se llama Scoop Devil, que él ha trabajado con grandes raperos como Eminem, Kendrick, como 50 Cent, con Booster Rhymes, con Demian Marley, con Snoop Dogg, con Dr. Drake, ha trabajado con todas las leyendas... En el West. En aquel lado. Y bueno, ahora le tocó trabajar conmigo. Y estuvimos grabando más o menos un mes. Estuve yo en Los Ángeles grabando todo ese tiempo. Fui un par de semanas, luego volví a México. Bueno, me fui a España, me parece, no me acuerdo, ya fue hace un año. Y luego volví a Los Ángeles. Y me tardé más o menos un mes, cuatro semanas en grabar todas las canciones, en escribirlas, en grabarlas, en volverlas a grabar, en todo eso. Y pues como te comento, fue un proceso muy chido el trabajar con él, que ha trabajado con grandes artistas. El ver, ¿sabes también qué me dio como esperanza en mí? Que a mí me gusta mucho hacer hip hop como muy clásico, ¿sabes? Como que suene el loop del sampleo y escupir versos, ¿sabes? Y que haya un scratch como coro. Y no sé, meterle otra, una voz de apoyo y listo, ¿sabes? O sea, no hacer tanto, no maquillar tanto las canciones y todo esto. Y es algo que aquí los productores como que siempre quieren hacer, ¿sabes? Como que siempre quieren estar como en la vanguardia y quieren sonar como, no sé, como lo más pop que hay, como lo más popular que hay en el mainstream. Y quieren como emular esos sonidos, emular esas producciones. Y con Scoop lo que me di cuenta fue que él quería samplear, que él quería hacer canciones de tres versos de 16 barras, ¿sabes? O que me obligó a cambiar flows cuando yo estaba repitiendo un flow de otra canción. Que me hicieron como sacar mi máximo potencial rapeando, ¿sabes? Que me contaba anécdotas, ¿no? También como, no, pues cuando grabé con tal, cuando grabé con tal. Entonces, como que también como que te hace sentir como que estás en un lugar privilegiado. Y pues tratas de darlo todo, ¿sabes? Y la verdad que me comprometí mucho para la grabación, para escribir, para todo. Y me gustó mucho, ¿sabes? Me sentía como ya un rapero de tiempo completo profesional, ¿sabes? Que ya lo era, pues. No, no, no hago otra cosa. No es como que venda pollo y aparte rape, ¿verdad? Bueno, que en cierto punto sí. Ahora que lo pienso, este, pero me refiero a que, pues, mi negocio principal siempre es mi carrera como asesino, ¿no? Más allá de música, batallas o campañas, lo que sea. Y pues me sentía muy bien porque era como despertar y leer lo que había escrito. Escuchar unos beats que iba a usar después, llegar al estudio, estar ocho horas en el estudio metido sin otra cosa que importe más que la canción. Luego salir y llegar a pensar otra vez que vas a escribir mañana, ¿no? Era como que era una fábrica de rimas en ese momento, ¿no? Y la verdad que me sentí muy chido de explotarme de esa forma. Oye, Mau, ahora, en este sentido, a mí me llama mucho la atención y quiero entenderlo como desde tu óptica. En el freestyle construyes una idea, pero al final esa idea se desvanece después. Y en tu etapa haciendo, o sea, en discos, pues una letra se queda para siempre. ¿Cambia el proceso en el que construyes esa idea? Sí, claro. Yo creo que lo que pasa es que en el freestyle sale, pues, como la tienes en ese momento, ¿sabes? No digo que mejor o peor, o que sea más difícil o más fácil, pero sale el primer pensamiento, ¿sabes? Como, digamos, algo puro sale. No quiero decir que sea mejor por eso, ¿sabes? O sea, no digo que puro porque sea más chido que lo que ya piensas, le das vueltas al asunto, sino me refiero a que sale genuino, ¿sabes? Sale espontáneo, tiene mucho que ver con lo que está pasando para que tenga impacto, ¿sabes? No es lo mismo que digas una rima aquí, ahora, por el contexto en el que estamos, a que la digas en Alaska, ¿sabes? En un iglú que no tiene sentido que digas algo de este clima o ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, pues, cuando estás improvisando, tiene mucho que ver eso. De eso se trata, pues, de hacer un impacto que quede en ese contexto, en ese punto. Por eso, cuando dicen, no, se preparó las rimas, es que no se oye orgánico, ¿sabes? No se oye natural. Y lo notas luego, luego. Sí, claro, se nota que no es de ahí, ¿sabes? Es como te digo, o sea, estamos en un iglú y me estás hablando de cactus, ¿sabes? Entonces, como que no tiene sentido. Y a la hora de escribir, pues, tienes más tiempo de pulir, ¿sabes? Esa joya, ¿sabes? O sea, a lo mejor improvisando puedes sacar algo, pero escribiendo, pues, también puedes organizarlo de diferente manera. Hacer que la rima, la palabra que rime sea otra. Porque también tiene mucho que ver eso, ¿sabes? La fonética de las palabras tiene mucho que ver con el sentimiento que expresan, que externan. Y cuando escribes, pues, tienes más chance de hacerlo que quede más elegante, que quede... Pues de eso se trata, ¿sabes? De que la escritura sea... Y también depende de cuál sea tu intención. En mi caso, te digo, de eso se trata, ¿no? De que suene más, pues, complejo, que sea difícil de elaborar, que no sea algo que cualquiera puede hacer. Y hay otros momentos en los que tratas de hacer algo demasiado sencillo para que todos lo puedan entender, ¿sabes? Y tampoco es fácil eso. Entonces, el chiste es tener como un objetivo, ¿sabes? Como que tener una intención y saber por qué vas a hacer las cosas. Y eso ya te da el punto tanto para improvisar como para escribir lo que tú quieres. Pero tú tienes que aprender a cambiar de switch, obviamente, ¿no? O sea, de uno a otro, así de... Insisto, son incluso como hasta hemisferios diferentes dentro de tu proceso. Sí, a mí me pasó. Yo creo que ahí fue cuando me empecé a volver como más loco. Pero me pasó que estaba grabando un reality show para Star Plus, creo. Sí, para Star. Y estábamos todos los días metidos ahí. De ahí nos fuimos para la Internacional de Chile. Y la gané, ¿no? Esa. Y luego, en febrero, tenía una batalla escrita con Blue One. Y en abril tenía una batalla en inglés y en español con Disaster. Entonces, en diciembre, yo ya había avanzado un poquito con lo de Blue One y con lo de Disaster, pero muy poco. O sea, era como que ya tenía la visión de lo que iba a ser, pero no había puesto las palabras. Eso también es interesante de las batallas escritas, que no nada más es escribir barras y que, ¡ah, qué buenas barras! Sino también como es una especie de obra de teatro, ¿sabes? O sea, como que vas presentando lo que está pasando, la situación. Luego ya manejas esa situación, le das un poco de subidas y bajadas. Y luego cierras como con una conclusión de lo que estás exponiendo todo, ¿sabes? O sea, como que sí tiene que ir organizado y tiene que tener como una dirección. Como un guión. Como un guión, claro. Y a mí me gusta mucho por eso la batalla escrita, porque puedes irle dando como el camino que tú quieres y puedes ir jugando hasta con las emociones de la gente. Puedes hacer que se rían, que se burlen, que de repente se sientan incómodos, ¿sabes? O sea, como que puedes jugar con todo eso. Y ahí yo estaba como que escribía unas cuantas y decía, no, esto queda mejor para la de Blue One, ¿no? Y ya, no, pues el álbum en inglés queda mejor para la de Disaster. A ver, pum. Y estaba yo escribiendo y estaba yo memorizando. Y aparte también escribiendo para el disco del God, que lo estaba... El pasado. Ajá, el disco pasado. Entonces era como que sí estaba con mi cabeza súper saturada. Pero también es como que satisfactorio para mí, ¿sabes? O sea, no es como que siempre esté así, porque tampoco soy como esos raperos que no pueden dejar de escribir y que están en la calle agarrando una servilleta y así. Tampoco, pero cuando me pongo a escribir, si soy así, ¿sabes? O sea, cuando me agarra de que voy a escribir un disco o de que de repente me desperté y dije, ah, ya sé, voy a escribir hoy todo el día, sí me pongo muy, muy clavado. Pero no, 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 es muy específico cuando me pongo a escribir. Es cuando estoy en una producción o cuando voy a batallar o eso. No es como que esté escribiendo así normalmente. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ajá. Oye, Mau, ahora, ¿has pensado en trabajar otros formatos literarios? ¿En trabajar de adebera? No, sí. Búscate una chama. Sí, sí, sí. No, no, no. En explorar otros terrenos literarios. No sé, poesía, novela. Pues fíjate que, por ejemplo, hay batallas escritas donde he utilizado formatos que son más poéticos. Porque realmente, pues ya escribir en verso ya es poesía. Pero digamos, más inclinado a lo que es la poesía tradicional, ¿no? Digamos, como también incluso las estructuras poéticas, ¿sabes? Los recursos literarios. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que es la décima espinela, que es una estructura muy clásica que se usa en todo el mundo, que se usa desde hace siglos. Y la he usado en algunas batallas escritas para unos rounds. La he usado, me parece que, dos veces. He usado la décima espinela. Y no es como que yo diga, ahora voy a hacer décima espinela, que es esto. Si no, yo lo hago. Y hay gente que se ha dado cuenta y hay otros que dicen, pues, se escucha medio diferente, ¿no? Porque se escucha muy diferente a como rapea normalmente. Pero en verdad me gusta mucho la poesía tradicional, la improvisación tradicional también. He convivido con mucha gente que hace guapango, que hace que reque, ¿sabes? Que hace son jarocho, que hace repentismo de Cuba. Que hacen con la gente que hace la pachada allá en Argentina. También con gente de las Islas Canarias, que son los versolaris, me parece, que son como gente que improvisa también de esta forma. Entonces, he conocido mucha gente alrededor de México y que han venido a México del mundo en este tipo de improvisación y de poesía más tradicional. Y la verdad que me encanta, ¿eh? Y en el caso de escribir, no sé, libros o esto, la verdad que también lo he pensado, ¿eh? Me lo he pensado como, no sé, a lo mejor un libro no tan poético, sino más como hablando del freestyle o hablando como, no sé, los secretos del rey, ¿no? Los secretos del campeón. O hasta una autobiografía. O ándale, una autobiografía también estaría interesante. Yo creo que no, la verdad que no lo descarto y sobre todo porque soy alguien que siempre está buscando como, pues, dónde poner mi cara y vender algo. Entonces. No, pero genuinamente es que es tu pluma al final del día, ¿no? Sí, claro. Y pues, no sé, contar cosas como. Y también me gustaría, no sé, como hacer guiones. Sabes, de repente, eso sí es por hobby, por pasatiempo, he escrito algunas cosas como, no sé, algún capítulo de una serie que según yo me imagino. Entonces, pues, también a mí me encantaría, ¿eh? La verdad que yo todo lo que es creatividad y producir cosas como con un delivery de emociones y esto me llama mucho la atención. Oye, Mau, ¿tú consideras que eres más talento o disciplina? Híjole, yo creo que también en parte soy mucha suerte, ¿sabes? O sea, y no quiero decir que no tenga ni talento ni disciplina, pero creo que tuve la fortuna de, como te digo, de nacer en un lugar rodeado de todo esto, aunque parezca como una... Algo que dices, ¿no? Pues es un lugar difícil para crecer, pero pues a final de cuentas me nutrió de todas estas cosas para hacer rap. Entonces, yo creo que también tuve suerte, por ejemplo, de nacer ahí. He tenido mucha suerte de conocer a la gente adecuada para ir haciendo las cosas adecuadas, ¿no? En su momento han sido personas que tuvieron mucho que ver en mi carrera y luego estuvieron otras, ¿sabes? O sea, y creo que he conocido a las personas adecuadas en el momento adecuado y también hasta encima del escenario me han pasado cosas que yo digo, pues esto ya es... Demasiado. Ya estoy... Es porque así era, ¿sabes? O sea, así era la película. Y me siento como muy afortunado, ¿sabes? Muy bendecido. Entonces, aparte de talento y disciplina, creo que es eso que tuve como que... Se me iluminó el cielo de repente y empecé a conocer lugares, formas de rapear diferentes, ¿sabes? Como que tuve también la fortuna de ser de los pioneros en salir a Sudamérica a batallar, en ir a Europa a batallar. Entonces, también llegué como que más adelantado con muchas cosas, incluso con contactos, ¿sabes? O sea, entonces que eso me dio como también mucho estatus, digamos, en la escena del freestyle. Y pues nada, siento que es una combinación de todo eso. Oye, Mau, ¿qué tanto consideras que es importante en una carrera, digo, ya hablemos musical más allá del género, el tema de la inteligencia social? O sea, el tema de tener el tacto para hacer PR, para llevarte con... Para generar contactos. ¿Qué tan importante ha sido para ti esa parte? Pues yo creo que sí es importante, porque pues al final de cuentas, pues es como se van generando las cosas en la industria, en una carrera, en todo eso. No puedes hacer todo tú solo, no puedes organizar un evento y contratarte, ¿no? Pues ya no... Tú sí podrías. Bueno, en nuestro caso podría ser, pero pues ya en el principio no, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Yo la verdad que no soy mucho de... Por ejemplo, con mis compañeros, no soy mucho de hablar, ni de tener contacto, ni nada. Yo cuando los veo, cotorreamos y ya cuando se van, ya no existen para mí, ¿sabes? Y no por mala onda, sino porque pues no acostumbro como tener ese tipo de contactos así muy... de relaciones muy constantes, ¿sabes? O sea, como que sí hay amistades que tengo muy fuertes, pero no es como que tenga que estar así como alimentándolas a cada rato, ¿sabes? O sea, como que son amistades que están ahí, que también están en su onda, que están trabajando y como que entienden también mi forma de ser, mi forma de expresar mi cariño. Entonces, pues, yo supongo que sí es importante, considero que es importante, pero afortunadamente, como te digo, he conocido a la gente que hace eso por mí. Por ejemplo, en este caso, mi manager, que ese güey sí le encanta estar hablando con todo mundo y estar cotorreando, ¿sabes? Y claro, ese güey es amigo de todo mundo. Entonces, pues, él cumple ese papel que yo a lo mejor pudiera hacer si me esforzara, pero no, tampoco es parte de mí, ¿sabes? Tampoco es parte de mi esencia. Entonces, siento que también un artista tiene que cuidarse de ese, un poquito de ese, varias cosas, ¿sabes? Como que le hacen que pierda la chispa de que es un artista, ¿sabes? Como que cuando ya te conté, es tu propio manager y te contratas tú, como que pierde un poco esa onda, ¿sabes? Siento y... Como que cuando te vendes tú, no es creíble, ¿sabes? Sí, ya no hay ese mito del artista. Claro. Que al principio tiene que ser así, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Pero me refiero ya en un proceso ya más avanzado, profesional, más serio. Pues sí, es como... Puedes ir buscando cada quien que haga cada cosa. Oye, Mau, ¿cómo ha sido tu experiencia pues de estar firmado ya con una transnacional? Pues en mi caso, bien, ¿sabes? O sea, yo creo que también depende mucho cómo te manejes tú, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo soy alguien que le cuesta mucho trabajo organizarse solo para hacer las cosas, ¿sabes? O sea, me cuesta mucho como decir, a ver, tengo un amigo que tiene una cámara, tengo un amigo que tiene luces, tengo un amigo que hace esto, voy a juntarlos a todos y vamos a hacer un video. ¿Sabes? A mí me cuesta mucho eso, no sé, pues soy huevón para acabar pronto, ¿no? O desorganizado, puede ser. Así somos los genios, ¿no? Estoy pensando en rapear, no tengo tiempo de hacer otra cosa, ¿no? Claro. No, entonces, pues, para mí en ese caso, pues es algo muy chido, no es porque yo no quiera hacer nada, sino porque yo doy mis ideas y se materializan, ¿sabes? O sea, como en el disco pasado cuando les dije que quería que hubiera un actor del estilo de Luis Felipe Tobar en un video mío, y llevaron a Luis Felipe Tobar, ¿no? O sea, entonces, eso es como algo chido que dices, ah, bien, esto se puede lograr gracias a toda esta infraestructura, ¿no? Y en mi caso, pues, me he sentido mucho apoyo, ¿sabes? He sentido mucho apoyo, mucha exposición, mucha consideración también con las situaciones que he pasado en el largo de todo este proceso que he estado firmado, que han sido un par. Entonces, pues, la verdad que yo lo he sentido muy chido y la gente con la que trabajo también es muy buena onda, ¿sabes? Creo que también tiene mucho que ver eso, que la gente con la que te toque relacionarte y que estén también emocionados con tu proyecto, que estén... Cuando tú ves como también compromiso y emoción de la otra parte, que no es nada más como un compromiso frío de hacerlo por hacerlo, pues tú también te motivas, ¿sabes? Y tú también como que tratas de dar y de dar un poco más, ¿sabes? Como, pues, no sé, como a lo mejor dar entrevistas que no estaban programadas, ¿sabes? O sea, el tipo de cosas que se oye como que son poca cosa, pero... O que son cualquier cosa, pero al final de cuentas, pues, van haciendo una relación entre, pues, lo que es un sello y lo que es un artista, ¿no? Y, pues, también que te escuchen lo que quieres hacer, que te escuchen lo que no estás de acuerdo. Creo que tienes que tener muy en claro eso, ¿no? Que la gente piensa que como que llegar a una disquera es llegar y atarte de manos y que ya no... Ya no puedes hacer nada. Y, pues, en mi caso, por ejemplo, cuando grabo, cuando escribo, pues, siempre, siempre es lo que yo quiero escribir, ¿sabes? Lo que yo quiero decir. A lo mejor sí, el Scoop me dice, no, eso es una feo, escribe otra cosa, pero el Scoop no me lo dice por ser del sello. Es más creativo del asunto. Ajá, y es otro tipo de situación. Pero sí, la verdad, yo me siento muy bien, muy bien y espero seguir mucho tiempo. Mau, en este sentido, a ver, la gente te ve en el escenario o en el estudio a ti como una entidad, como una sola persona, perdón. Pero hay todo un ejército de gente alrededor de ti, ¿no? Y de áreas, y sobre todo de actividades que hay que checar, ¿no? O sea, desde el contador, el abogado, que son cosas que no vemos los fans. Sí, sobre todo esos dos. Y que es lo más importante. ¿Cómo es tu estructura de personal alrededor de ti? Pues la verdad que no es muy, así, muy gigante, no es como que tenga cinco asistentes que estén acá, sino la verdad que, pues como dices, tengo, pues, abogado, contador, este, tengo también médico, en este caso, que estoy convalesciente, este, mi manager, mi personal, bueno, en el caso de mi manager, él es el, digamos que el, el jefe de la agencia en la que estamos, que es Talento de Casa, y pues ya en Talento de Casa, pues está mi personal manager, la gente que se encarga de, de mover los eventos, la gente que se encarga de, hacer los flyers, ¿sabes? O sea, ahí está el estudio también, en Talento de Casa, ahí está mi productor, que es Thrill, que es como mi productor de planta, ¿no? Con Scoop trabajé este disco, pero Thrill es como mi productor de, de que me manda un ritmo, y hacemos algo, y, ¿sabes? O sea, como que es mi primera opción siempre. Y pues ya de ahí, la verdad que ya, ya pues es la gente de la disquera, la gente de Puma, que pues ya ellos se encargan de cosas más externas, más como dirigidas de ellos hacia mí, que de yo hacia ellos, ¿no? Entonces, pues digamos que sí, es bastante gente la que está alrededor de, de los shows. Sí, bueno, hablando de mi carrera, pues sí es toda esta gente que está, que está alrededor, y hablando de los shows, pues también es muchísima gente, ¿no? O sea, son el DJ, en vivo tocamos con músicos, entonces está el, el guitarrista, el baterista, el bajista, están los bailarines, las bailarinas, los, los backups, o sea, sí es bastante gente la que trabaja alrededor, y pues ya de ahí, la gente del ingeniero de audio, la gente que está encargada de los visuales, la gente que está encargada de las luces, ¿sabes? La gente que está encargada de, de que todo esté en su lugar, o sea, sí es, sí es bastante grande la, la infraestructura que, que se maneja para hacer un show, y pues para, para que esté la carrera caminando. Oye, Mahora, ¿cómo, cómo te empezaste a, acostumbrar a la crítica? Porque a ver, siendo el más grande, el GOAT, pues también todo el día te están apedreando, ¿no? Es parte de. Sí, pues, pues, pues así, o sea, pues como tampoco te crees todos los halagos, porque te puedes, pues, perder el piso, ¿sabes? Pues tampoco te crees todos los, los malos comentarios, porque si no, pues te van a afectar todo el tiempo, y te vas a sentir mal, ¿no? Yo creo que, pues a nadie le gusta que le digan algo malo de, y sobre todo de su trabajo, o de su persona sin conocerlos, eh, pero pues es algo con lo que, a final de cuentas, viene en el paquete, digamos, de hacer algo público, y pues ni modo, ahora sí que no queda de otra más que, en el caso de lo profesional, pues, responder con mi trabajo, y en el caso de cuando hablan algo personal, pues simplemente, pues, ignorar, sabiendo que no conocen a mi persona, ¿no? Sabiendo que no saben cómo vivo, quién soy, entonces, pues no pueden tener como una opinión, como para juzgarme, ¿sabes? O sea, la gente que me juzga o algo, pues no trato de ignorarla, ¿sabes? Y la gente que, pues me critica mi trabajo, pues trato de responderle con un mejor trabajo. Que ahora también ahí juega un papel el tema de la, pues de la cierta prensa amarillista, ¿no? Que también siempre estás echando a que cometas un error para, para afunarte. Sí, pues sí, pero la verdad, como nosotros somos raperos, como que, pues no, o sea, pues tenemos como que un, pero vendes. Sí, claro, pero me refiero como que tenemos como que también, no es como que la gente espere que seamos así, los máximos ejemplos del mundo. O sea, es como que, es un rapero, ¿sabes? ¿Qué esperabas, no? ¿Sabes? O sea, como que, entonces tenemos como que esa ventaja un poco de que, no, no es como que tengamos una, una imagen tan. ¿Pulcra? No pulcra, pero digamos tan, no sé, como otro tipo de artistas que, que pues son más, que son más familiares, digamos, ¿sabes? O sea, nosotros somos más como después de las 10 de la noche, entonces somos los del turno vespertino, entonces, ¿sabes? Como que se tiene otro tipo de imagen, entonces creo que, obviamente, pues cuando te dicen algo, o te crean alguna situación, pues a cualquier persona le afecta, pero me refiero a que ante el, ante lo, lo público, ¿sabes? Como que, pues no es como que tengamos, no somos sacerdotes, ¿sabes? O así no somos funcionarios, entonces, claro, somos raperos, y en mi caso, pues raperos de batallas, ¿no? O sea, entonces, pues es como que, no quiero decir tampoco con esto que lleguemos y escupamos y subo los pies a la mesa, ¿no? Aparte que ni puedo ahorita. Ahorita no puedes, amigo. Pues lo que me refiero es que no, no, no somos ejemplos a seguir, ¿sabes? O sea, nosotros los, los freestyleros o los, los battle cats y los raperos en general, entonces, pues yo no me preocupo tanto también por eso. Pues mira, en el sentido, Mau, yo sí, digo, yo sí creo que representas muchísimo y en este sentido, a ver, miles y miles y miles de jóvenes hoy en día, tú eres un ícono para ellos, y de una otra forma ya eres pues una, una estandarte popular en México. O sea, si tienes tú realmente, o sea, yo, yo, yo no creo eso que me dices de, de que no eres, de que no son ejemplos. Ah, bueno. En tu caso yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este sentido, ¿cómo, qué piensas tú de ser el ejemplo de, pues de, de miles de jóvenes en el, en el mundo en general? Porque ya rebasaste México. No, obviamente yo creo que sí tenemos como una responsabilidad en lo que decimos y en lo que hacemos precisamente por lo mismo porque tenemos mucha influencia en, en muchas personas. Y, y me siento muy, muy honrado, ¿sabes? Realmente de, de que digan a lo mejor algún niño, yo quiero ser como él, ¿no? ¿Sabes? O sea, creo que como que es lo, como que es el sueño de todo atleta, artista, ¿sabes? Como que, pues no sé, causar esa sensación más allá de ser un ídolo o algo así. Eh, pero como te digo, yo siento que tampoco es nuestra obligación como el, yo me refiero más al caso como de, de, de educar, ¿sabes? Claro. Entonces, pero, pero bueno, no, no, tampoco es como que me clave tanto en eso, como que sea muy rebelde, yo muy punk. Entonces, pues, eh, yo creo que, que, pues nada más me queda que ser, dar las gracias a los que se sienten identificados o representados por mí, y, y pues tratar de seguir haciendo un, una buena carrera, ¿sabes? Un, buenos resultados, buenas presentaciones, buenos, buenos shows, buenas rimas, como que tratar de seguir dándoles lo mejor, creo que es lo que, lo mejor que puedes hacer para seguir recibiendo ese, ese respeto y ese reconocimiento. Generalmente en, en los artistas, bueno, todos buscan llegar a cierto punto de fama, de infraestructura, de shows, pero tú ya rebasaste todo eso, hoy eres considerado el más grande de todos los tiempos, hoy, ¿qué te motiva? Eh, pues en, en el punto de las batallas, me motiva mucho, pues el hecho de, de crear proyectos como el que tenemos de batalla de campeones, y ver qué podemos hacer, ¿sabes? Lo hemos presentado en festivales, lo hemos presentado en plazas de toros, en arenas, en, en escenarios muy, muy, de mucho peso, ¿sabes? De mucho nombre, eh, hemos tenido MCs de mucho, de mucho prestigio, hemos tenido leyendas que ya no, que ya no batallaban, eh, entonces a mí me, eso es como que algo de lo que me motiva, hablando de las batallas, ¿no? La verdad que sí me gustaría, seguir ganando trofeos y todo eso, pero, pero no es algo que me motive mucho, ¿sabes? Porque no, no, siento que cuando competí yo, como ellos quieren competir ahora, pues no estaban listos, entonces, pues ya como que ahorita ya se me hace como que, ah, ya que yo me cansé, ya quieren competir, ya, 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 ya la entendieron y ya quieren jugar conmigo, y ya pues como que tampoco me motiva eso, ¿sabes? Como que ya es como un poco, pues no sé, cuando yo, yo, yo dije, cuando ya no me sienta emoción de que voy a competir y eso, pues mejor ya no compito, y la verdad que ya no me siento como emocionado por, por hacer una batalla en una competencia o así, entonces, me gusta más otro tipo de, de papeles que jugar en el freestyle, ¿sabes? Más allá del competidor que está vigente y buscando ganar todos los trofeos, pues ahorita estoy como más como moviendo hilos para hacer ciertas cosas, ¿sabes? Sí, más como desde atrás y más como apoyando a la escena en general, ¿no? Haciendo infraestructura, eso está buenísimo. Oye, Mau, ahora, ¿cómo ves ahora el, pues a la nueva generación de freestylers? Pues bien, la verdad que los veo muy bien, porque veo muchos que son muy comprometidos, ¿sabes? Que están viajando de una ciudad a otra, que, que se están metiendo a todas las batallas para, para lograr tener visibilidad, la verdad que los veo muy, muy enfocados y también con mucha hambre, como de tumbar a los de arriba, como muy, no, no se dejan intimidar, ¿sabes? Entonces eso, eso está chido porque pues, pues hace que la competencia crezca, ¿sabes? Y que cuando se enfrenten contra alguien de, de renombre, de peso, pues no sientan esta, no se hagan chiquitos, ¿no? Sino den un buen papel. Entonces creo que eso está chido, que, que busquen como apuntar hacia arriba, ¿no? Más que pelearse entre ellos y competir entre ellos, y yo soy mejor que tú, ¿no? O sea, sino buscan como tumbar a los, a las cabezas y eso se me hace chido. Oye Mau, ¿cómo es la percepción de, de los raperos mexicanos en el extranjero? Tú que has ido a España, a Colombia, a prácticamente todo Latinoamérica y, y muchas partes del mundo. ¿Cómo nos ven a los mexicanos? Pues fíjate que antes me daba cuenta que consideraban mucho que el rap mexicano era como Cypress Hill, o sea, como, como que Cypress Hill era mexicano y que ese era nuestro. Como más, un poquito más chicano. No, literalmente que Cypress Hill. querían que Cypress Hill. Sí, mucha gente, cuando me acuerdo que era de lo primero que me decían, ah, sí, Cypress Hill son mexicanos. Y ellos decían, no, pues es que es más el pedo de la banda que vive en Estados Unidos y tiene descendencia y así. Sí, pero actualmente yo creo que nos ven muy bien. O sea, nos ven como un país donde, donde se tiene mucho peso en lo que se escribe. Un país donde, donde hay campeones, no solo yo, sino también grandes campeones de todo el país. Donde hay gente que batalla y hace música muy buena, ¿sabes? O sea, también tenemos muchos grandes exponentes en la música que, a nivel de hip hop, que, que llenan lugares muy grandes, que tienen números muy grandes, que tienen cifras muy grandes de ganancias. Entonces, yo creo que del lado que quiera se puede competir México para el mundo. Y, y nos ven con mucho, con mucho respeto en cuanto a nuestro contenido de, del rap, ¿sabes? Yo considero eso, que nos ven como gente muy fuerte en el ámbito de escribir, sobre todo. Y ya desvinculados de Estados Unidos, porque si yo, yo si había escuchado mucho eso, de que nos, si nos relacionaban mucho con, sobre todo con Los Ángeles, ¿no? O sea, había una vinculación muy grande. Ahora, hoy ya eres un adulto, y ya tienes una madurez, pues, bastante amplia. Pero, ¿cómo asimila un chico de un barrio, convertirse en una estrella mundial? Porque eso es lo que eres. Ah, gracias, gracias. Este, híjole, pues fíjate que sí, yo creo que, como me fue pasando muy poco a poco, o sea, fueron, fueron pasos muy pequeños para llegar hasta acá, en este momento. Yo creo que eso fue lo que me hizo que no me tuviera como este contraste de vida, ¿no? De un momento a otro, sino que, pues, fue poco a poco, y de repente a ciudades alrededor, de repente a ciudades más lejos, de repente a Tijuana, ¿no? Ya de repente a Cancún, y ya de repente fuera, fuera del país. Entonces, fue como, como un proceso muy lento, ¿sabes? No fue como de un día para otro que me hiciera famoso, y es una superestrella. Entonces, tuve tiempo de irlo asimilando, y aparte tuve gente a mi alrededor que siempre me estuvo como, no, no digamos que poniendo los pies en la tierra de, ah, tú no eres nadie, sino más bien, pues, mis papás, mis hijos, ¿sabes? Como que siempre estuvieron ahí como, como esta ancla que, pues, te mantiene en, con los pies en el piso, ¿no? Y te mantiene disfrutando de las cosas que de verdad te importan, que no te hacen sentir que estás ya en otro, en otro lado, que eres otra persona, ¿sabes? Sino, pues, te mantienes con, con los que quieres y con la gente. Eso es algo muy importante, creo, que tener como gente que, que no te, que no te guíe por otro lado, ¿sabes? A lo mejor si yo hubiera tenido como, puros amigos que estaban como, alocados por la faranula, pues, a lo mejor si me hubiera hecho de otra forma, pero pues, estaba con, con, con mis hijos, con mis papás, entonces, pues, era como que más, algo más personal, ¿sabes? No, nunca me gustó tanto el famoseo ni nada de eso. ¿Para ti qué es la humildad? Híjole, de la humildad, yo creo que, pues, el hecho de, de, de respetar, ¿no? A las personas, de respetar quiénes son, de dónde vienen, y, y de estar orgulloso de quién eres, ¿no? Creo que eso, eso es algo que te da humildad, que, que te hace, pues, no menospreciar cosas, que te hace valorar cosas, y, y yo, pues, podría ponerlo de esa, de esa forma. ¿Cómo surge Batalla de Campeones, Mau? Pues, fíjate que surgió la pandemia. Es como tu bebé, ¿no? Sí, es como nuestro bebé. Surgió un poquito antes de la pandemia, porque justo, justo fue que pasó el Vive Latino, y empezó la pandemia. Lo estrenamos en el Vive Latino, en este festival, y, pues, fue como un proyecto que queríamos que fuera así, ¿sabes? Que fuera de grandes escenarios. Lo presentamos también en el Pal Norte, lo hemos presentado en un montón de, de lados, como te comentaba. Y, y pues, en general fue, yo quería hacer un programa de televisión, de hecho, porque estaba, en ese tiempo estaba con TV Azteca como, como muy metido, y quería hacer un programa tipo, como de estos de Atínala al Precio, ¿sabes? Como de, como de Jeopardy, ¿sabes? Como con, con muchas cosas de luces, y botones que apretar, y que den vueltas, y te den, o sea, retos, ¿sabes? O sea, ruletas, y este tipo de cosas. Entonces, yo quería hacer eso, y diseñé como un formato para ese tipo de cosas, diseñé como un tablero para, para lo que tenía pensado, unos dados también para, para, para hacer diferentes dinámicas. pero al final ya no, ya no lo hicimos de esa forma, y lo hicimos en el Vivo Latino, y pues lo empezamos a hacer ya como evento en vivo, ¿sabes? Yo quería, yo, la idea principal de Batalla de Campeones, era hacer como un, un show de televisión, de, típico de concurso, ¿sabes? O sea, como muy cliché de concurso, pero con batallas. Pero bueno, ya no le pudimos dar ese camino, y le dimos el camino de, pues de buscar que estuviera siempre en grandes escenarios, ¿sabes? Como que, Batalla de Campeones, quiero estar ahí, ¿sabes? O sea, quiero estar ahí porque están en el Viveratino, porque están en el Pan Norte, porque llenan una plaza de toros, ¿sabes? Porque, porque están en grandes festivales, porque están grandes leyendas, porque están los mejores, ¿sabes? Como que, y porque me voy a divertir, ¿sabes? Porque no voy a ganar, ni voy a perder, como que también era atractivo para los raperos. Esa era mi idea también, hacerla atractiva para mis compañeros, que mis compañeros quisieran estar ahí, más allá de que yo los contratara, ¿sabes? Que fuera donde se la pasaran bien, y se divirtieran. Y, y también fue, Batalla de Campeones fue como, una de las ligas que dio la gira por Estados Unidos, pues, prácticamente la primera, ¿sabes? De este tamaño, con esos nombres, con, con ese peso, con esos, con esos tickets vendidos, ¿sabes? O sea, como que fuimos la primera liga que hizo algo en serio allá en Estados Unidos, en una gira, y pues, son como varios logros, ¿sabes? Que hemos ido, que hemos ido recopilando a lo largo de la historia de Batalla de Campeones, y pues, estamos muy orgullosos de, de ese proyecto. Oye Maui, ¿piensas regresar en algún punto a las competencias? No sé, pues, ahorita no, ahorita de momento no, no sé si en algún momento, diga, ah, pues, estaría bueno volver, y vuelvo, ¿no? O sea, realmente así ha sido siempre. pero en este momento no, ¿sabes? Yo creo que por invitación a algún evento de competencias podría ser que fuera, ¿sabes? Pero yo el hecho de meterme a eliminatorias, a buscar y eso todo, la verdad que no, no lo veo. O sea, yo no me veo como competidor, o sea, si me veo como invitado, en algún punto puede ser, ¿sabes? Pero en este momento ni como invitado me siento como con ganas de estar haciendo batallas. ¿Ya no te identificas o simplemente porque estás buscando otras cosas en tu carrera? Pues no sé qué sea, simplemente que no tengo esa sensación que tenía antes de subirme y batallar, ¿sabes? De subirme y acabar con el que estuviera. En las batallas escritas todavía me siento como con más con esa cosquilla de, de ah, quiero, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿sabes? Pero, pero en cuanto a batallas de freestyle te digo, prefiero, por ejemplo, me gustaría hacer batalla de campeones en el Zócalo, ¿sabes? Y ya estuve hablando ahí con el, con el, pues con el que gobierna la Ciudad de México y así. Y nos dijo que sí, que él nos prestaba su patio ahí, o sea, en el Zócalo. Y que lo organizáramos, Entonces ese es como uno de mis objetivos principales con batalla de campeones, como hacerla en el Zócalo y que esté el máximo número de gente que haya existido en una batalla. Ese sería como algo que yo diría, ah, ya batalla de campeones ya cumplió un ciclo chido, ¿sabes? O sea, ya cumplió varios procesos que me, que yo estaba buscando y que, y hasta decir hasta aquí llegó un tiempo, ¿sabes? O sea, como que aquí detenerla porque quiero que siga así con ese, con ese peso, ¿sabes? Que no se vuelva un evento más. Oye, y visualizas a alguien, algún chico que pudiera heredarte, heredar tu trono. Híjole, pues a mí me gusta mucho, como lo hace Azuki, que es una morrilla que está bien chica, tiene como 18, 19 años, no sé, o hasta menos. Este, es de Catepec, ella es, y es súper talentosa, entonces ya ha representado a México en un par de internacionales y lo ha hecho muy bien. Y la verdad que yo la veo como alguien que pudiera dominar las batallas en, en un, en un tiempo. Sería bien, sería lindo que fuera una mujer, ¿no? La siguiente, la, la heredera. Claro, sería, sería interesante. Oye, Mau, ahora, hablando de una cuestión un poquito más técnica, hablando en el estudio y en el escenario, ¿tienes algún micrófono predilecto? ¿Qué equipo, hay algo que te seduce en cuestión de gear? Híjole, la verdad no, soy muy ignorante de todo lo que es el equipo, siempre, siempre he dejado eso para mis productores, pero la verdad que, pues si algo te puedo decir es que sí me gusta grabar con la voz muy alta, o sea, con la voz en mis audífonos muy alta. O sea, tu monitoreo. con hasta el tope. Y me gusta mucho también las baterías muy altas, ¿sabes? O sea, me gusta mucho, sobre todo la batería, lo demás puede no oírse, ¿sabes? Pero necesito la batería y mi voz, eso siempre, siempre me mantiene como bien en el estudio. Es como de las pequeñas mañas que tienes. Sí. y puedes decir, ¿en el escenario tienes algún ritual antes de salir o algo por el estilo? Pues fíjate que respiro, me mentalizo a que voy a hacerlo bien y todo eso, pero en las batallas sí soy como más de entrar en el papel, ¿sabes? O sea, como que no es como que ahorita esté así y me suba y batalle en un escenario, ¿sabes? O sea, sí tengo como que decirle a mi mente que tiene que entrar en ese modo, en esa piel, ¿sabes? En ese disfraz y ya subir, ¿sabes? O sea, ahí sí es como más una preparación más profunda y es mentalmente, ¿sabes? No es como que me ponga mi chamarra verde. Sí, como los boxeadores, ¿no? Que se ponen a entrenar antes. Sí, sí, no, o sea, o no es como que me ponga literal un disfraz y ya diga, ya no soy Mau, Mau se fue, ¿no? O sea, no, sino realmente es como una, o sea, cuando digo que me convierto, digamos, en asesino, es como que cambia incluso mi forma de pensar, ¿sabes? O sea, sí, literal, sí es como por ahí, ¿sabes? O sea, como que una cosa es como yo respondo hacia una pregunta y hacia una entrevista y otras cosas es como asesino en modo batalla en el escenario responde y se comporta ante una situación, ¿sabes? O sea, realmente yo soy más serio, soy muy tímido, soy muy, no me gusta ser pancho de nada, ¿sabes? Y cuando me subo a batallar, soy el más, el más panchero de todo el mundo, ¿sabes? El más fanfarrón, el más todo y eso no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? No, 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 y es que justo en personalidad, digo, yo te, como que percibo, eres un tipo muy tranquilo, muy este, o sea, como alejado un poco de lo que representas en el escenario, te lo digo en serio, ¿no? Sí, yo en el escenario sí te, sí te visualizo como, incluso como, como alguien muy confrontativo, como adhesivo, como, sí, o sea, que por algo eres lo que eres, ¿no? Pero sí noto como esa diferencia entre el asesino y Mau, ¿no? Sí, y es totalmente, digamos, profesional, ¿sabes? No es como que, no me hago el loco ni nada, sino simplemente es una forma en la que ejecuto el papel de las batallas o en la música, ¿sabes? Depende cuál sea la situación. Oye, Mau, y ahora, ¿cómo encuentras la calma en tu vida espiritualmente hablando? ¿en qué crees? Porque, pues digo, tienes una vida muy agitada en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas a tu paz? Pues, fíjate que, pues, es, es complicado, ¿no? O sea, obviamente, pues, en esta situación en la que estoy, sobre todo, que no puedo hacer las cosas normalmente como yo las hago, que dependo mucho de todas las personas que están a mi alrededor para realizar cosas cotidianas. Como paréntesis, al asesino le quitaron unas hernias. Así es. Y ahorita no puede caminar muy bien. Exacto. Pero pronto estará bien. Sí, 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 ya me puedo parar, ya puedo moverme con ayuda. Claro. pero digamos que el mecanismo de caminar todavía no está como al 100%. Entonces, pues, en este sentido es muy frustrante, ¿sabes? Es muy, muy, este, desesperante el hecho de no poder hacer nada más que esperar, ¿sabes? Y, pero pues también me ha ayudado para eso mismo, para tener paciencia, para saber que todo tiene su tiempo, que no puedo acelerar las cosas, que no tengo el control de todo. Entonces, pues eso es lo que me ha ayudado, ¿sabes? El hecho de darme cuenta de esas cosas, de valorar también a las personas que están a mi alrededor en este momento, que están dándome todo su amor con, con, con todas sus atenciones, ¿sabes? Y con toda su, su entrega en todos los sentidos. Y, y pues nada, ¿sabes? O sea, pues valorar lo bueno de, de lo que está pasando creo que también te hace, pues, estar bien, ¿sabes? Además de que tengo un pronóstico positivo, ¿sabes? A lo mejor si me dijeran ya no, ya no vas a caminar nunca, a lo mejor si estaría como consternado, o en negación, ¿sabes? O sea, como de alguna forma estaría en otro estado mental, pero, pues realmente lo único que tengo que hacer es seguir, seguir en, en recuperación, en terapias de recuperación, y, 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 y con buena mentalidad, ¿sabes? O sea, para no deprimirme y eso. Entonces, pues, eh, es lo que estoy haciendo realmente, trabajando también, afortunadamente puedo trabajar, que es algo que también me motiva porque, pues, te sientes que no, que, que estás haciendo algo, ¿sabes? O sea, te sientes útil, ¿no? Productivo. Productivo. Entonces, pues, afortunadamente puedo hacer muchas cosas que, que, que puedo, lo único que no puedo hacer es caminar, ¿sabes? Entonces, pues, digamos que, que, pues, eso, eso me motiva, ¿sabes? Es que ver, ver cómo se van recuperando ciertas cosas, cómo voy avanzando en otras cosas. Entonces, pues, todo bien. Y de una u otra forma, Mau, estar como al, a ver, el, el caminar, por supuesto, es, es, es algo, en lo que, por supuesto, casi todos estamos acostumbrados, porque hay quienes no, obviamente no, y no lo valoramos, ¿no? De cierta manera, ¿no? Claro. Ya, ya lo ves como, ah, voy a caminar, ¿no? O hasta me da flojera caminar, ¿no? Sí, ¿Cómo has valorado tú esa parte? No, así como te comento, pues, cualquier cosa, no solo caminar, Sino simplemente el hecho de, de agacharte a recoger algo, ¿sabes? De, de decir, bueno, voy a, voy al baño en la madrugada, porque me, 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 no necesito, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que para hacerlas necesitas hacer todo, todo una pachanga, es como que dices, wow, ¿no? O sea, como no, como, como dices, ¿no? Incluso te da flojera, ¿no? Decir, ah, ¿por qué me tengo que parar a hacer esto? Y, y, pues, lo valoras ya en este, en este punto. Oye, Mau, ya para ir cerrando, ¿cómo fue la experiencia de colaborar con XIVIT? No, pues, fue, fue muy chingón, la neta, este, XIVIT es leyenda. Sí, o sea, para mí, desde que lo plantearon, fue como, como que dije, bueno, a lo mejor no es, no me voy a emocionar de más, porque, pues, puede que, no sé, o sea, me dijeron, hay una posibilidad de que vayamos al estudio de XIVIT la próxima semana, y grabemos, ¿no? Pero, todavía nos dan, o sea, todavía no te lo confirmo, pero lo más seguro es que ahí estemos, ¿no? O sea, ese güey ya quedó conmigo que en cuanto se pueda, me echa el font y le caemos, ya oyó la canción, ya dice que está chido y que anda inspirado y anda grabando su disco, entonces está en el estudio todo el día y nos va a dar un espacio para que vayamos y grabe. Ah, pues, va. Pero yo dije, bueno, no me voy a emocionar, porque, pues, dije, pues, capaz que, capaz que ya les dijo que no, y este güey nada más me dice para que no me agüite, ¿no? O algo así, para que se diga echándole ganas. Y en esta carrera se caen muchas cosas. Sí, sí, aparte, uno mismo queda mal. Sí. Yo quedé mal para llegar a grabar el video, por ejemplo. me da, ahorita me cuentas. Y, pues, ya, ¿no? Entonces, dije, no, pues, no me voy a emocionar. Y en un momento estábamos cenando, estábamos en una parrilla y de repente nos llamaron, ¿no? Ya habíamos acabado del estudio, todo, ya estábamos cenando aparte y nos llamó el productor y nos dijo, ¿sabes qué? En una hora nos dijeron que fuéramos para el estudio de Exibit. Entonces, aquí está la ubicación y cáigale, ¿no? Y, pues, ya, pues, fuimos, dijimos, papas, dejamos de comer y nos fuimos para el estudio. Y ya llegamos y el señor, muy buena onda, nos saludó, nos dijo que sí íbamos con Scoop, que éramos bienvenidos. Ya les dijo a todos que éramos bienvenidos, que estábamos con Scoop y que el Scoop era la verga y no sé qué tanto. Y ahí Scoop acá quedó como el jefe. Con el cuello parado. Y pues ya nos dijo que estaba chido el material, que era lo que estábamos diciendo en los versos así como explícitamente, ¿no? Ya le dije un par de versos de lo que estaba hablando, dijo que estaba chido y empezó a escribir así. Le empezó a escribir ahí. Pum, pum, pum. hizo cuatro versos, los grabó, los puso y empezó a darle vueltas ahí al loop y otros cuatro versos los grabó. Y así se fue escribiendo la canción exhibida así de verso en verso, dándose un gallardo y echándose unos tequilas. Y ya grabando así ahí con todo. Así como aquí estamos, así como yo grabo con mis amigos, así que estaba grabando él. Y pues ya nos comentó que estaba muy bien lo que estábamos haciendo, que le gustaba que la gente que está haciendo rap en español esté haciendo este tipo de cosas, que la conexión y que le pasáramos la canción para que la escuchara, para cantarla en vivo cuando se necesitara. O sea, nos dijo la verdad mucho y que cuando grabáramos el video, que le avisáramos para que lo grabáramos juntos y eso. Cosa que ya no puede hacer porque no llegué. Pero pues así. Y bueno, y para grabar el video, pues como te digo, íbamos a grabar en Los Ángeles y yo tenía la visa de trabajo que se me había vencido como una semana antes. Pero yo tenía mi visa de turista normal. Es que es de negocios. También puedes entrar. Claro. Pero digamos que como iba a grabar el video, como que no dije que iba a grabar el video, sino simplemente pues como que me vieron como que iba a trabajar, sabes, por la fecha, por el perfil, por los días que iba. Me dijeron, no, tú vienes a chambear seguramente. Entonces me estuvieron retuviendo ahí y me dijeron que mi visa estaba vencida, bla, bla, bla. El chiste es que ya no pude pasar, o sea, nunca me había pasado que me regresaran. Siempre había podido pasar. Bueno, menos hace como 14 años en Nueva York que me regresaron, pero esa fue por por menso. En esta sí tenía todo en regla, todo bien, pero pues no por esa esa cuestión de que eres alguien que trabaja allá y y como que no cumplía como con el perfil de que iba de vacaciones, digamos. Entonces pues no me dejaron pasar y pues ya regresaron a México. Sí, me regresaron a México y ya no pude pasar. Me dijeron que no iba a poder pasar en un tiempo y y ya, o sea, el el exhibit. Ahora es que me estaba esperando porque yo llegué ese día para grabar ese día y ya no pude llegar a la grabación. Por eso él graba en Los Ángeles y yo grabo en Ciudad de México y digamos que el video, por eso se ve que lo grabamos en distintas partes, pero pues realmente si la intención era grabar juntos y la canción la grabamos juntos. Entonces se siente un poco en el video que está como a distancia, pero realmente fue algo que grabamos juntos, al menos la canción. Que es lo importante de la canción. Claro, al final sí. Oye, y ahora la experiencia con el Canelo, cómo fue? Con el Canelo. Pues fue chido. Fíjate, fuimos a su entrenamiento y la verdad que muy, es muy amable, muy, muy amable con nosotros y muy concentrado en su trabajo, muy profesional. Me impresionó ver cómo, cómo estaba peleando y esto entrenando y de repente en un momento le dijeron, en un momento le dijeron que tenía que hacer como un zoom y el vato así dejó de hacer las cosas y se sentó y tuvo como el tiempo de entrevistas y volvió a su entrenamiento, sabes? Y muy disciplinado. Me impresionó mucho toda esa disciplina y profesionalismo para, para hacer las cosas, sabes? Como que no, no como un rockstar, no, así que yo no voy a entrevistar, no sé, sino al contrario, o sea, como es pum pum así y increíble la verdad. Y pues ya en la pelea, pues muy chida la experiencia, no? Y vi a a Curry, vi a Travis Scott, vi a un montón de gente que vi, ya ni me acuerdo, este, pero vi mucha gente muy, muy famosa y mucha gente que yo admiraba, no? Y que, y que sí, son de esos que no te esperas como encontrarte nunca, no? Como que sí son de los artistas como muy, muy inaccesibles, no más que inalcanzables, como inaccesibles. Y, y la verdad que estuvo muy chido esa experiencia ahí. Fui con Jay de la cueva, de hecho. Sí, de hecho, justo te iba a preguntar cómo fue esa parte de, de chambear con Jay. Él grabó unas batacas. Sí, grabo toda la música con el trill, también el trill hizo un poco, eh, no, pues Jay es un, es un artista, uno de los mejores artistas con los que he trabajado, yo creo, si no es que el mejor, eh, me impresiona mucho como cuando llegamos a algún lugar y hay un instrumento, como se pone a tocarlo y lo deshace, sabes? Así es, tiene mucha magia para, para hacer música y, y pues aprendes mucho, sabes? Aprendes mucho de, de componiendo con él. Eh, ya había trabajado con él una canción de moderato, eh, pero esta vez, esa, esa vez ya estaba la canción grabada y yo solo me, yo solo me monté, digamos, no? Y esta, y en esta ocasión sí fue juntarnos en el estudio, verlas, ver qué íbamos a hacer, qué íbamos a hacer, qué guitarras, qué batería. Él llevó una batería especial que quería que sonara así. Entonces fue muy chido, la verdad. Aprendes mucho de esa gente. Oye Maui, finalmente, pues, qué, qué sigue ahorita en tu carrera? Pues vamos a seguir promocionando, estos sencillos, vamos a seguir, vamos a publicar otros más. Eh, y pues nada, espero ya recuperarme pronto para poder estar al 100 en los escenarios y, y seguir haciendo música, seguir creciendo batalla de campeones. Y, y yo espero hacer una batalla escrita para, a ver si en unos dos años máximo, eh, quiero hacerla toda en inglés, quiero hacer batalla en inglés completamente. Y es como mi próximo reto, digamos, en batallas, el hacer una batalla en inglés completamente. Ya he hecho, pero, mixta. Entonces, quiero hacer una en inglés de principio a fin. Oye, en ese sentido Mau, justo antes de, de, de cerrar, eh, cómo ha sido el proceso de adaptarte al, al inglés? Porque digo, toda tu estructura, tú y tu cerebro incluso, está, eh, pensando en español, pensando en español, no? O sea, cómo ha sido migrar un poco al, al, al anglo? Pues fíjate que no lo he hecho mucho tampoco, eso lo fue en esa batalla y en un par de canciones que he metido como cosas en inglés, pero en la batalla sí me di cuenta que primero estaba pensando en español como mencionas y lo traducía y llegó un momento donde ya estaba, ya estaba orgánicamente pensando en inglés las, cómo iban a empezar las rimas, no? entonces es bien chistoso ver cómo tu cerebro va, se va, va mutando, digamos, a, hacia el idioma que estás haciendo y es algo que no me había pasado porque nunca había hablado inglés, digamos, como a ese nivel, sabes? O sea, en la batalla me lo tenía que creer lo que estaba diciendo, entonces tenía que saber exactamente cómo decirlo y, y memorizado está bien, pero no le das el sentimiento que tiene que ser, entonces sí tienes que saber qué estás diciendo y tienes que decirlo orgánicamente, la verdad que practiqué mucho para esa batalla, fue más fácil de lo que pensé, la neta no es por pararme el cuello, pero yo pensé que me iba a ser mucho más difícil tanto escribirla como memorizarla, como ejecutarla y la verdad que no, la verdad que me sentí muy chido, hice como varios trucos para, para poder pronunciar bien el inglés y todo esto, me apoyé de mucha gente también para que me, me dijeran cómo, cómo decirlo y qué no decir. Claro. Y pues nada, la verdad que fue muy chido, es algo de lo que más me ha divertido a la hora de escribir, de componer y a la hora de ejecutar también. Justo a mí también me, digo, en algún momento cuando, ahorita ya hablo muy bien inglés, pero cuando lo estaba estudiando, de las primeras cosas que me decía el profesor era, la clave está en tratar de pensar en inglés, ¿no? Y ese es un buen tip ahí, pero Mau, muchas gracias. Muchas gracias. Lo reitero, quiero que sepas que te admiro mucho. Muchas gracias, te agradezco. Que eres un orgullo mexicano, genuinamente, representas muchísimo y, y algo maravilloso de ti es la humildad que traes. Ah, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí hermano, esta es tu casa y, pues deseo que, que, que te mejores pronto. Ya pronto, pronto estamos al cielo. Nos echamos una cascarita luego de fútbol o algo. De lo que sea. Pero hermano, que, que cierres muy bien, pues este año, el disco, shows, todo y, pues esta es tu casa hermanito. Muchas gracias. Muchas felicidades por todo. Te agradezco mucho. Ahí estamos. Muchas gracias. Ay, perdón, perdón, perdón. Muchas gracias Mau. Ánimo. Ánimo. Gracias por ver el video.